Estamos compartiendo lo que ocurrió el sábado por la tarde en una nueva jornada que reunió a dos de los equipos de nuestra ciudad en un nuevo clásico el Everton Club Moldes y el Toro Club Social y Deportivo que se enfrentaban en la cancha de las instalaciones del Club Panza por la fecha 18 del fútbol infanto-juvenil de la Liga Regional de Río Cuarto estamos observando antes de conocer lo que fue la parte competitiva en cuanto a los resultados el encuentro amistoso que como siempre están acostumbrados a disputar los chicos de las categorías 2012-2013 de ambos equipos como de alguna manera recreativa de forma amistosa poder disputar algún partido bueno qué mejor manera que hacerlo en esta ocasión vamos a compartir y comenzar con los resultados de lo que dejó la cancha grande donde en la categoría sub-15 Toro se impuso por un tanto contra cero ante el Everton Club Moldes y en la categoría sub-13 fue triunfo para Toro también por tres tantos contra cero y 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 pasamos a los resultados que dejó en la cancha chica donde en categoría 2011 fue triunfo en todas las categorías menos en la categoría 2010 para Toro no en la categoría 2011 en la subgrana ganó 8 a 0 en la categoría 2010 igualaron 2 a 2 en la categoría 2009 Toro se impuso por 4 tantos contra 2 en la 2008 fue triunfo para la subgrana por 4 tantos contra 1 y en la categoría 2007 también se impuso en la subgrana por 5 tantos contra 2 con respecto a lo que tiene que ver el otro equipo de nuestra ciudad y el club atlético belgrano que sería estuvo participando el fin de semana compitió en la ciudad de la localidad de San Pacho ante con fraternidad en 3 categorías donde en sub 17 fue triunfo para belgrano por 3 tantos contra 0 en la categoría sub 15 fue empate 2 a 2 y en la categoría 2007 belgrano se quedó con la victoria por 3 tantos contra 1 la próxima fecha Everton va a estar visitando al atlético San Basilio Toro que hará lo propio como visitante ante el atlético Adelia María y belgrano que como decíamos enfrentó a con fraternidad el pasado fin de semana en condición de visitante esta vez será local y lo hará ante municipal de Adelia María y lo hará ante municipal de Adelia María Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.